Feliz año nuevo a todo el mundo y bienvenidos al vídeo más importante que he grabado en el canal hasta la fecha Especialmente os pido por favor que os quedéis hasta el final a todos Y sobre todo a la gente que os hayáis sentido más identificados con este canal A los que comentéis normalmente, a los que compartís los vídeos, a los que me pedís que viaje a diferentes lugares Y a los que llegáis hoy nuevos al canal Porque esto va para todos, para todos vosotros Recordaréis que en el último Preguntas y Respuestas os dije que nosotros no podíamos económicamente Seguir manteniendo el canal a este ritmo y no podíamos viajar a todos los lugares que nos pedís Porque nosotros no sacamos nada de este canal y no tenemos ningún ingreso que nos permita seguir creciendo Pero vuestro apoyo fue increíble Nos dejasteis un montón de comentarios y sobre todo la gente decía que valorásemos la opción de hacernos un Patreon Una cuenta por la que la gente pudiera aportar donaciones, pudiera aportar dinero Para que nosotros siguiésemos mejorando el canal, pudiésemos viajar, pudiésemos llegar a todos los sitios Y pudiésemos conoceros a vosotros Y la verdad es que a mí lo de donar dinero por donar no me gustó Así que estuve pensando durante muchas semanas cómo hacerlo para que vosotros tuvierais una recompensa cada mes a partir del canal Nosotros, tanto Álex como yo, hacemos cada semana tres esfuerzos muy importantes El primero, dedicarnos exclusivamente al canal sin que nos dé nada a cambio Es decir, si nosotros nos metiésemos a conseguir dinero en otro trabajo o en otro tipo de negocio No podríamos tener todo el tiempo que dedicamos al canal Es decir, no podríamos sacar dos vídeos a la semana y no podríamos hacer todos esos viajes Segundo, el esfuerzo de semana tras semana a tener que grabar, preparar, montar, editar, producir dos vídeos, uno el lunes y uno el jueves Y el tercero, el que os he dicho Económicamente nos tienen que dejar dinero porque si no, no podemos seguir con el canal Entonces, para seguir, para que el canal no solamente siga a este ritmo Sino que crezca día tras día y semana tras semana, necesitamos vuestra ayuda Ante todo, tened claro que el canal no va a cambiar Donéis o no, habrá un vídeo el lunes y un vídeo el jueves Seguirán existiendo los viajes, seguirán existiendo las historias, las entrevistas, los reportajes Todo seguirá existiendo Lo que pasa es que no podemos seguir a este ritmo mucho tiempo si no es mediante una inyección económica Y esto os lo decimos y os lo hemos pensado porque hemos visto que nosotros nos sentimos muy cómodos con este proyecto Realmente vemos que os gusta, que funciona, que cada vez podemos llegar a más y que cada vez estamos mejorando más los vídeos Con lo cual, sería una pena parar algo que se está convirtiendo en una comunidad tan grande y tan bonita como la que tenemos con vosotros Y os agradezco Así que, gracias a vosotros estoy aquí y gracias a vosotros quiero seguir estándolo Pero ofreciendo cosas a cambio Lo más importante, ya os lo he dicho muchas veces, tener la posibilidad de elegir una vez al mes a dónde voy a ir Pero además, os ofrezco vídeos exclusivos, directos exclusivos, instagrams privados, preguntas y respuestas Una barbaridad de cosas para que estéis más cerca de mí, para que seáis partícipes, tanto como yo, de este canal Y para que vivamos algo que nunca se ha hecho en el periodismo deportivo español todos juntos Así que, bienvenidos, tomad asiento porque os cuento ahora las recompensas y cómo podéis pasar a formar parte de esta comunidad que hemos creado entre todos Ahora os voy a explicar cuáles son las recompensas y los objetivos Primero, os digo la diferencia entre los dos Las recompensas son una serie de precios que si los pagas tienes automáticamente el beneficio que nosotros te damos Y los objetivos son cifras más altas en las que nosotros hacemos algo si las donaciones llegan a ese precio establecido Entonces, lo primero que os tengo que dejar claro es que tanto las recompensas como los objetivos como las donaciones son mensuales Es decir, se paga una vez al mes y la recompensa se renueva una vez al mes Es decir, todos los meses tendrías la recompensa y todos los meses tendrías los objetivos Ahora bien, eso no quiere decir que estés obligado a pagar todos los meses Tú puedes pagar un mes, dos meses, ningún mes, seguirías viendo el canal o a lo mejor empiezas sin pagar Y al cabo de varios meses dices, oye pues me interesaría tener un vídeo exclusivo Me interesaría tener la posibilidad de votar los destinos Me interesaría entrar en un Instagram privado Pues entonces, en cualquier momento, tú puedes entrar en Patreon Dejaré en la cajita de descripción el link y ahí puedes donar Os comento las recompensas Donando un dólar, es decir, 0,80 céntimos de euro Os ofrezco la posibilidad de una vez al mes votar el destino al que yo voy a viajar Esto solamente se producirá si llegamos a un mínimo de 600 dólares al mes Si llegamos a 600 dólares al mes, podéis votar el viaje que queráis en España Si llegamos a 1.500, el viaje que queráis en Europa Y si llegamos a 4.000, podéis elegir vosotros a dónde voy una vez al mes A Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica Lo que queráis Esa es la recompensa de un dólar Donando 5 dólares al mes, tendréis la posibilidad, por supuesto, de elegir destino Las posibilidades se van acumulando según van subiendo las recompensas Participación en un sorteo exclusivo de la marca Siroco En el cual sortearemos en el primer mes estas gafas kick-off Inspiradas en fútbol, valoradas en 50 euros Iremos cada mes viendo qué podemos sortear según lo que os gusta del catálogo Y además, la participación una vez al mes en un directo de YouTube exclusivo para vosotros Y donando 10 dólares al mes, tenéis todo lo anterior Es decir, podéis votar destinos, participáis en el sorteo de Siroco Tenéis un directo exclusivo al mes y además un vídeo también exclusivo al mes para todos vosotros Hablando quizá de otros temas, de actualidad, otras historias Lo podemos debatir en el Patreon porque hay una especie de chat Y ahí vosotros me decís lo que queráis y vamos hablando de qué hacemos ese vídeo Que sólo podéis ver vosotros Por otro lado, los primeros objetivos son Si llegamos cada mes a 300 dólares, os prometemos que cada semana habrá un vídeo de viajes A lo mejor un reportaje, una entrevista, un partido de fútbol, lo que sea Que no hayamos grabado aquí en casa en Castellón normalmente Y que haya implicado que nos hayamos tenido que ir Que hayamos tenido que descubrir algo nuevo Y os lo enseñamos Si llegamos a 300 dólares al mes, todas las semanas, tendréis eso Si llegamos a 600 dólares al mes, es decir, unos 500 euros Os doy la posibilidad, como ya os he dicho, de votar cada mes a qué destino español queréis que vayamos Es decir, Cartagena, Gijón, Santander Yo abriré dentro del Patreon una especie de chat en el que vosotros me decís cuáles son los destinos Vemos cuáles son los más votados Hacemos una votación, un clic, un voto Y el destino más votado será el que yo visite cada mes Así que vosotros en 2018 elegís dónde voy Y el tercer objetivo, a partir de 800 dólares, es decir, algo menos de 700 euros Os prometemos que una vez cada dos meses viajaremos fuera de España Es decir, si alcanzamos esa cantidad cada mes Una vez cada dos nos marcharemos fuera de España Bueno, y ahora se pone interesante la cosa Más recompensas Donando 20 dólares tenéis todo lo anterior más Participación en un preguntas y respuestas exclusivo Como ya os he dicho, en el chat de Patreon Vosotros me dejáis las preguntas y yo os las iré respondiendo a todos a manos Abrirá un periodo de unos 5 o 6 días Me podéis dejar ahí las preguntas y yo os las voy respondiendo Y además podéis acceder a un Instagram exclusivo solo para vosotros En el cual subiremos vídeos exclusivos, fotos exclusivas, Instagram Stories Haremos directos exclusivos solamente para vosotros Me podréis preguntar y tendremos un contacto muchísimo más directo Simplemente los que hayan donado a partir de 20 euros Pueden mandar la petición en Instagram y yo les aceptaré Ahí habrán vídeos de viajes, de cómo grabamos los vídeos En los que saldrá Alex, en los que explicaremos Todo tipo de cosas desde dentro del canal Que creo que pueden ser muy interesantes Para estar muchísimo más en contacto directo con vosotros Donando 50 dólares tendréis, como os he dicho Todo lo anterior Más, ojo Vídeos más completos de viajes Esto quiere decir que nosotros cuando salimos de viaje A lo mejor grabamos, no sé 40 minutos de un vídeo Entrevistas mucho más largas, mucho más planos Tomas que se quedan sin salir porque no hay tiempo Y todo eso que cortamos para que el vídeo sea más corto en YouTube Os lo ofrecemos a vosotros Y no solo eso, sino que en cada viaje largo Haremos un blog más divertido Contando fuera del fútbol lo que nos ha pasado Pues si hemos ido a comer A quien hemos conocido Viajando por la ciudad Enseñándoos partes turísticas importantes Que solamente podréis ver si donáis esta cantidad Así que tendréis más vídeos exclusivos cada mes Y la última recompensa Donando 90 dólares Tendréis todo lo anterior Los directos, los vídeos exclusivos El Instagram Preguntas y respuestas Votar destinos Todo más Un vídeo exclusivo Solamente para vosotros Para los que donéis 90 dólares Hablando de lo que queráis Del equipo de vuestro pueblo De una historia que os marcó Y nadie ha contado Hablando de vídeos de actualidad Sobre la liga que queráis Vosotros me lo pedís Y yo lo hago exclusivamente Para vosotros Y vamos ahora con las dos últimas recompensas Alcanzando 1.500 dólares Al mes Vosotros votáis una vez al mes Todos A partir de los que hayan donado un dólar A qué destino europeo Voy a ir Y si llegamos a 4.000 dólares Como os he dicho antes Vosotros Ya seáis españoles Portugueses Franceses Italianos Mexicanos Colombianos Argentinos De donde seáis Votáis Y elegís un destino americano Norteamérica Centroamérica Y Sudamérica Para visitar al mes Así que por fin Es el sueño De conoceros a todos Los sudamericanos Y de vivir ese fútbol Que tanto me hace sentir Podría estar cumplido Y no os olvidéis De que cada uno De los viajes Tanto a España Como a Europa Como a Sudamérica Vienen acompañados Por esa quedada Que haremos Antes del vídeo En el cual Conoceremos a todos Hablaremos de fútbol Nos haremos fotos Y pasaremos un gran rato Gracias a vosotros Y no solo esto Sino que cualquier donación Tanto las que están incluidas En las recompensas Como las que no Porque cualquier persona Puede dar más O menos dinero Del específico Es decir Tú puedes donar 23 dólares Y aún así Tendrías la recompensa De los 20 dólares No se puede solamente donar Lo que pone ahí Así que todas las recompensas Tendrán un vídeo Exclusivo Dándoos las gracias Por hacernos crecer Y por permitir Que este canal Siga vivo Pues esto era todo Lo que os tenía que contar Ya lo he soltado Ya me quedo mucho más tranquilo Y espero que vosotros Lo penséis Lo reflexionéis Me hagáis todas las preguntas Que necesitéis Os pido que me sigáis En mis redes sociales Sobre todo en Twitter Ahí voy a dejar las gráficas Con toda la información Ahí me podéis dejar mensajes Me podéis enviar tweets Y yo os respondo Con cualquier duda Que tengáis El objetivo Tener claro cuál es Continuar con esta gran Comunidad Continuar haciendo Lo que no se ha hecho En el periodismo deportivo español Visitar cada semana A clubes A vosotros aficionados Conoceros a todos Y engrandecer Una comunidad Que en mi vida Me había imaginado Que sería tan bonita Y tan sana Gracias a vosotros Así que os espero Espero vuestros mensajes Vuestras peticiones Sobre todo Compartid esto Para que pueda llegar A todo el mundo Y tened claro Que el canal sigue Todos los lunes Y todos los jueves Para vosotros Si me ayudáis Cada semana Con vosotros Será mucho más grande Y os podremos conocer A todos Así que a partir de hoy Cambia todo Pero tranquilos Que realmente Sigue todo igual Gracias Por todo Y bienvenidos A un año Que espero que sea inolvidable Con mucho fútbol Y con mejores vídeos Gracias por la confianza Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!